¡Bueno, no puedes tocar música con ese papel! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, Calamardo! ¿Tus notas falsas la hacen más original? ¿Qué? No toqué ninguna nota falsa. ¡Ich weiß es nicht! Verás, estás tocándolo así. ¡Ich weiß es nicht! ¿Cuándo debería ser así? Yo prefiero tocarlo en el tono del A menor.